Bueno señores, por la disposición de la gestionaria de policía se va a proceder a dar lectura de los memorándum del cambio de destinos y pases de los señores jefes de comitaría. Gracias. Director General de Coordinación Interior, fecha 25 de julio de 2024, el extracto con destino en uso de las facultades otorgadas por la Ley Orgánica Policial 33-00, la Ley del Personal Policial 2987-71 y su modificación, Decreto Ley 169-01 y demás normas complementarias. Comunica usted que por estrictas razones de servicio he dispuesto un siguiente cambio de destino del personal policial. Nombramiento jefe de la Comisaría Primera de Mercedes, Comisario Infector Montiel Rolando Javier, de la Comisaría Distrito Primera de Curuzú, Cuatía. Memorándum JP número 546, extracto, destino, nombramiento como jefe de la Comisaría Segunda de Mercedes, al subcomisario Rodríguez José Alejandro, de la Comisaría Distrito de Perú, García. Memorándum JP número 538, barra 2024, nombramiento como jefe de comisaría tercera de Mercedes, al comisario Romero José Nicolás, de la Comisaría Seccional Segunda de Curuzú, Cuatía, Corriente. Comisaría la Mujer, Memorándum JP número 546, extracto, con destino, nombramiento como jefe de la Comisaría Segunda de Mercedes, al subcomisario Rodríguez José Alejandro, de la Comisaría Distrito de Perú, García. Perdón, de la Comisaría de la Mujer y al Menor, subcomisario Collantes Elisa Gatriz, de la Comisaría Distrito Colonia Libertad. Bueno, señores, por disposición de la Jefatura de Policía, a partir de este momento, se reconocerá, como jefe de la Comisaría Primera, al comisario Inspector Montiel, como jefe de la Comisaría Segunda, al subcomisario Rodríguez, como jefe de la Comisaría Tercera, al comisario... Por tanto, no, no, no. ...comisario Ismael, y como jefe de la Comisaría de la Mujer, como subcomisario Collantes, los cuales obedecerán y respetarán las normas, la Constitución Nacional, Constitución de la Provincia, normas, leyes y demás decretos reglamentarios, por y para el servicio, señores, por lo que corresponde a negación y perversión... ¡A la Comisaría de la Comisaría! ¡A la Comisaría de la Comisaría! ¡A la Comisaría de la Comisaría!